La Nueva Era Siento que te perdí Ya nada puedo hacer Mira que estoy muriendo Dentro de mi solo hay dolor Quiero explicarte Y tu ya no quieres hablar Ay solo dame un segundo Solo quería evitar dolor He mentido otra vez Por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza más He mentido otra vez Porque todo esté bien Por querer que haya paz Porque sigue el amor Sin dolor, sin tristeza Ay dolor, que dolor ¡Gosa! ¡Gosa! Siento que te perdí Ya nada puedo hacer Mira, estoy muriendo Dentro de mi sola y dolor Quiero explicarte Y tú ya no quieres hablar Ay, solo dame un segundo Solo quería evitar dolor He mentido otra vez Por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza más He mentido otra vez Porque todo esté bien Por querer que haya paz Porque sigue el amor Sin dolor, sin tristeza He mentido otra vez Por cuidar nuestro amor Por cuidar nuestro amor Por cuidar nuestro amor He mentido otra vez